Íntimo y eterno, cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi Dueño, Creador y siervo, grande y pequeño, Señor fuerte y tierno, Tú habitas las alturas y mis sueños, te doy la gloria, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos, Tú eres santo, eres perfecto, y te dejas conocer en el secreto íntimo y eterno. Cerca y en el cielo, mi profundo anhelo, mi Dios, mi Rey, mi Dueño, Creador y siervo, grande y pequeño, Señor fuerte y tierno, Tú habitas las alturas y mis sueños, te doy la gloria, te doy mi tiempo, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto, y te dejas conocer en el secreto. Tu majestad y tu gran belleza, quiero invitar a cenar en mi mesa, tu majestad y tu gran belleza, quiero invitar a cenar en mi mesa. Te doy la gloria, te doy mi tiempo, te doy mi tiempo, mis dudas, mis heridas y defectos. Tú eres santo, eres perfecto, y te dejas conocer en el secreto. Íntimo y eterno, íntimo y eterno, íntimo y eterno, íntimo y eterno. ¡Gracias!